La capital de Chiapas estará de fiesta del 8 al 24 de agosto, donde se realizarán distintas celebraciones en templos, casas y espacios del centro de Tuxtla Gutiérrez. Empezando el 8 de agosto con la festividad de Santo Domingo de Guzmán, el cual es celebrado desde un día antes con la tradicional coronación y entrada de flores y somés en su templo, ubicado en la primera poniente norte de la capital chiapaneca. A partir del 9 de agosto tendrá lugar la celebración por el 132 aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital de Chiapas, la cual tendrá diversas sedes en el centro de la ciudad. El 10 de agosto se realizará la tradicional corona tuxtleca para celebrar el traslado de poderes a Tuxtla Gutiérrez, dada en 1892 en el Museo de la Ciudad, ubicado en la avenida central esquina con segunda poniente. El barrio de San Roque, uno de los más representativos de Tuxtla, también se encontrará de fiesta a partir del 8 de agosto con el anuncio de la festividad. El día 15 del mes se realizará la tradicional coronación al Santo Patrono y el 16 durante todo el día habrán actividades, teniendo la participación de los diversos grupos costumbristas, soques, que ofrecen la danza de San Roque, en el latrio del templo y diversas casas costumbristas. También en este mes se realiza la festividad de San Jacinto, otro de los santos y barrios fundadores de la capital chiapaneca, el cual es celebrado cada 17 de agosto en el templo donde se encuentra su santa reliquia, ubicada en la quinta norte, esquina con segunda oriente. El 24 de agosto tendrá lugar la fiesta de San Bartolomé, en la parroquia que comparte con San Roque, después de más de 15 días de actividades desde el arranque de la festividad. Agosto es el mes de fiestas tuxtlecas, en donde se hace presente parte de la cultura de Tuxtla Gutiérrez, que aún se conserva gracias a sus habitantes y ciudadanos. Para Lesta Chiapas, Eric Chandomini.